El servicio metro hoy con el señor de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para este jueves tarde noche 9 de febrero. El frente número 30 ya comienza a perder intensidad sobre el Golfo de México y es un estacionario, pero sigue dando inestabilidad hacia los estados del oriente, parte del centro, así como el sureste y la península de Yucatán. Esperaremos las precipitaciones más abundantes para esta tarde y noche allá en el sur de Veracruz, en Oaxaca, en Tabasco, el estado de Chiapas, precipitaciones que pueden llegar a ser moderadas ocasionalmente fuertes, algunas ligeras a moderadas dispersas en la península de Yucatán, también en lo que es el centro de la República Mexicana y el oriente, algunas precipitaciones para esta tarde y noche. La masa de aire frío que generó este frente domina el norte, el centro de la República Mexicana, temperaturas muy bajas, la que ocurrió esta mañana allá en el estado de Durango, en aviones viejos, un poblado de Durango, 14 grados bajo cero, heladas en los estados del norte y en algunos puntos altos del centro de la República Mexicana. Se acerca el frente número 31 al norte de la República Mexicana, a la frontera norte, y esto vendrá a reforzar el ambiente frío que existe en los estados del norte y más tarde a los del centro y el oriente de la República Mexicana. Esperaremos que para el día de mañana, 10 de febrero, este frente alcance justamente la parte norte del estado de Veracruz. Su masa de aire frío se sumará a lo que queda de la anterior y dará lugar a temperaturas muy bajas para los estados del norte, vientos de hasta 90 kilómetros por hora y precipitaciones, vea, todo lo que es el oriente de la República Mexicana, el centro, el sureste de la República, en donde seguirán las precipitaciones muy fuertes para este mismo viernes y que se incrementa el potencial de precipitaciones para la península de Yucatán. Habrá la posibilidad de nieve o agua nieve, la caída de nieve o agua nieve, en lo que es el oriente de la República Mexicana. Hay que recordar que el pico de Orizaba está dentro de esta condición y, por supuesto, ahí tendremos algo de caída de nieve o agua nieve y precipitaciones, ya les decía, en todo el oriente. Para la capital de la República Mexicana, este viernes 10 de febrero, se presentará el cielo medio nublado a nublado. Se esperan algunos chubascos hacia la tarde-noche en la capital de la República Mexicana. La mañana de este viernes de 6 a 8, fresca la mañana, y la máxima solo alcanzará los 22 a 24 grados Celsius. Y desde luego, el fin de semana se mantendrá con un ambiente frío aquí en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime Albarrán Asencio, desde el Servicio Meteorológico Nacional.